Y a toda la gente que nos está viendo en toda la República, Estados Unidos, Sudamérica y Europa por el 143 Sky, les queremos decir algo aquí desde Vidrio Nuevo Artesanal, les queremos decir que... Yuyuri, 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 muévele el yuyuri, Héctor, muévele el yuyuri, 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 yuyuri. Y que Vidrio Nuevo Artesanal, es la empresa líder en todo lo que es vidrio soplado. Tenemos copas, tenemos vasos, ¿qué más tenemos, Tiffany? Mejarras, figuras, platones, decoración, platos. Nuestros horarios son de 8 a 5 de la tarde, horario corrido, y de sábado de 9 a 1 de la tarde. Ya lo sabes, porque somos Vidrio Nuevo Artesanal, y vámonos a nuestro siguiente musical.